Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo os traigo un vídeo de juegos de Wii U He pillado tres juegos de Wii U bastante, bastante bien y bueno, a un precio bastante interesante Y bueno, hace... algunos juegos de estos juegos los tengo de hace ya como una semana, dos semanitas así más o menos Un poquito, este hay uno aquí que lo tengo un poquito más Pero que están bastante, bastante bien de precio Yo no sé lo que está pasando ahora con los juegos de Wii U que están bajando súper rápido de precio Pero la verdad que está bastante bien Bueno, he pillado el Just Dance 4 que me salió 6.95 Son todos comprados en el game Está bueno, está bien, está completo Lo he jugado un rato y va bien, está muy muy bien, sabéis que a mí me gustan estos juegos de baile Y no está nada mal, también lo he jugado con mis sobrinos Aunque a mí le gusta más jugar con los juegos de Xbox 360 Y bueno, con el Kinect, ¿no? Pero bueno, que este está bastante, bastante bien Bueno, por el precio la verdad que yo lo he comprado La verdad El siguiente es este El Tank 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 O el Tanque 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 9.95 En otro sitio suele estar más caro Lo tengo puesto en la Wii U porque lo estoy jugando Ya este juego me lo he pasado Pero me lo he pasado varias veces Porque hay que pasárselo con todos los tanques Y bueno, de tanques tiene tela Tela marinera de tanques para desbloquear Vamos pasando misiones Y a medida que la vamos pasando vamos desbloqueando Y tenemos que desbloquear Muchos, muchos tanques Ya me lo he pasado el juego, como he dicho Y está muy muy bien Un juego de disparos, pero brutal Ahí me encanta Es muy frenético en el tema de disparos Y lo malo de esto es que no podemos jugarlo No podemos jugarlo online Sino mediante local, ¿no? Jugarlo con amigos y eso Pero esto sería la hostia Esto sería la hostia de juego Si fuera online Este juego sería, vamos, la caña Porque es que Ya os digo, me encanta Este juego a mí me encanta Yo pensaba que era una tontería el juego, la verdad Y bueno, la verdad que el juego Parece una tontería Pero es que está brutal A mí me ha encantado, me ha enganchado Desde cuando lo compré Digo, como valía $9.95 Lo compré, digo Vamos a comprarlo a ver qué tal está Por $9.95 Pues, que menos, ¿no? Y la verdad que no me ha defraudado Me ha encantado A mí me encantan los juegos de disparos Y este, bueno, es de Nanko El juego es de Nanko Y la verdad que el juego está brutal Me encanta Está traducido, doblado Tiene estética Es una estética Tiene estética anime Anime manga Y está muy, muy bien Yo lo recomiendo Eso sí Eso sí Si os gustan los juegos de disparos Si no os gustan los juegos de disparos No lo compréis Porque no os va a gustar Tienen que gustaros los juegos de disparos Y bueno, el siguiente Este sí que es la polla de la polla La repera Porque he pillado este El Assassin's Creed 3 A $6.95 Igual que el Just Dance 4 Me he quedado flipando también con este Lo he jugado un ratito Y la verdad que va bastante bien He jugado también He mirado a jugar en online Jugué un rato en online Y la verdad que va Va muy bien también O sea que No me puedo quejar En online va Pero vamos De maravilla Y no está nada mal El Assassin's Creed 3 Por $6.95 Que más queremos La verdad que Para mí es una ganga Tanto como este Pues como este Pues nada Estas han sido las compras De los juegos de De Wii U Espero que Que os haya gustado Y bueno Si tenéis la Wii U Pues pasaros por el game Que al igual encontráis Alguna ofertilla de estas Que no está nada mal Y nada Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo